Mi nombre es Javier Ia Rodríguez, soy compositor. Nací el 30 de septiembre de 1991 en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Los que emisiones de la música fueron en quinto grado. Yo hice las pruebas de ingreso a la Escuela Vocacional de Música de la Isla de la Juventud. Realmente el instrumento que me gustaba en ese entonces era la guitarra, pero no fue posible comenzar con ese instrumento. Y durante ese primer año estudiando flauta, conocí el piano. Fue un instrumento que me fascinó, al cual yo le dedicaba más tiempo a estudiar piano que al mismo instrumento mío que era la flauta. Pero de algún modo también el piano me llevó a otra cosa, que fue la composición. La primera obra que compuse se llamaba El Conejo Sartari, y la otra se llamaba La Lluvia. Porque durante mis inicios estudiando la composición, tendía a escribir obras más con títulos genéticos. Preludios, Tocata, Estudios, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así fue también un ejercicio que me puso el profesor Juan Piñera, maestro de composición de Elisa, de llegar a 24 preludios. Una vez que ya había terminado los 24 y seguí por Inesia 25, 26, 27, tuve como un momento de reflexión. Y me era necesario en ese momento buscar otros estímulos para la creación, que no fuera la música por la música, un tema en sí, y dejar de llamar a las otras preludios durante un tiempo. En ese momento fue que me fui aproximando más a la literatura como un elemento que te sugiere, que te hace crear a partir de él, que te inspira. Y uno de mis primeros trabajos en relación a eso fueron unas piezas para piadas que se llaman Cuentos, inspirados en algunos cuentos de Vigilio Piñera. Después de ese momento, continué componiendo varias obras a partir de la literatura. Y es cuando empecé a hacer música vocal. Contextos de Nicolás Guillén, después contextos de Fabiá Jamey, de Samuel Feijó. Y creo que también fue una parte muy importante de la producción mía. Consiguiero la música vocal como un tipo de música que te lleva a la conexión de otro pensamiento, de otro sentir, en el cual el creador de la música puede apropiarse totalmente del texto. Y creo que sí, que la literatura puede ser un motivo de estímulo. No solamente para musicalizar textos, sino también para inspirar obras. Bueno, escuchar la música por otras personas es algo fascinante, siempre para el compositor. Cuando la obra ya es interpretada por otro músico, te sorprende siempre soluciones que desde la interpretación otra persona busca y escucha la música desde afuera. Particularmente cuando ya se trata sobre conjuntos mayores, cuando ya no es un trigo, ni un cuarteto, ni un quinteto. Creo que también el compositor muchas veces experimenta cierta tensión natural, cierta curiosidad y expectativa antes de cómo va a ser acogida, incluso por los mismos intérpretes de la obra. Pero cuando ya el intérprete se apropia a la obra, el compositor se siente muy satisfecho. En mi primer CD, Retratos y Escenas Peregrinas, llegó de una manera inesperada. Realmente yo presenté un proyecto para la beca Formulación de la Asociación Humanos A.I. Sabiendo que era un disco realmente lo que estaba buscando, si me aceptaban o si ganaban la beca. Y así fue, ese año me presenté a la beca y resulté ganador del premio. Años más tarde se materializó el disco que empezó a cocinarse desde ese momento. Fue un proceso, desde la elección de las obras que se iban a presentar en el disco, coordinar cuestiones de locaciones, de transporte, y todo aquello que tiene que ver con la parte más práctica de la realización. Pero fue un momento también maravilloso que no fue solamente de selección de obras, sino también de Ignacio. Lo más maravilloso del disco es que precisamente pude unir a muchos músicos, brillantes músicos, la mayoría jóvenes, talentosos, y formamos un grupo muy agradable, de mucha empatía, de mucha comunicación. A mí me gustaría realmente que en un futuro la presencia mía sea a partir de la música. Me gustaría llegar a diferentes audiencias, me gustaría formar parte de diferentes procesos, dialogar con diferentes músicas en un contexto determinado. Otro elemento que para mí sería muy importante para el futuro es la docencia. De cierto modo, me he acostumbrado al hecho de que enseñando, uno aprende. Y creo que es como mejor se aprende, porque tiene casi como la obligación moral de estudiar mejor que si fuera tu propia preparación. Sobre mi experiencia con el gabinete, recuerdo que una vez que me gradué de la universidad, pensé que no iba a tener esta sensación de sentirme estudiante nuevamente. Y eso fue lo primero que me ofreció, esta posibilidad de compartir con un grupo excepcional, con personas maravillosas, que ya habían tenido un recorrido en la música que nos permitía compartir las experiencias y disfrutar más de esas experiencias que en los momentos de los estudios de la universidad. Fue el motivo por el cual yo pude finalmente desarrollar investigaciones que me inquietaban y que finalmente formaban parte de mi quehacer cotidiano y de mi entorno. Y por supuesto me dotó de todas estas herramientas con profesores maravillosos que compartieron desde su experiencia todo lo que podían ofrecerme y por supuesto hacerme de utilidad para desarrollar este proyecto investigativo. Creo que algo que caracteriza al gabinete es la unidad. La unidad, el colectivo. Y por supuesto todo eso genera muchas cosas lindas que solamente se pueden lograr desde la unidad, el colectivo y el esfuerzo. Creo que si lo asociara con un animalito fueran las hormigas, las hormiguitas laboriosas, así todas. Y creo que esa persistencia también es algo que es muy importante para el tipo de investigación que realiza. Porque es muy fácil simplemente colgar los guantes y no seguir con un trabajo que siempre es difícil. Es encontrar algo como un archivo, como documentos, como textos, y llegar a construir una historia y realmente volver a visibilizar este valor que tiene o a defender el valor que tiene y ponerlo en circulación porque es parte también de la gestión como un proceso, digamos, más sistémico. Y creo que sí, que son unidas, porque la mayoría son muchachas, pero bueno, unidos, somos unidos. y es algo que nos caracteriza como colectivos. Para mí es muy lindo ver en una realidad tan contrastante ese tipo de sincronía y de relación.